qué tal bueno en este vídeo vamos a continuar con la siguiente parte del curso de c++ y reversing vamos a compartir la pantalla así vemos por dónde estamos estamos en la parte 22 compartimos la pantalla y ahí se ve la parte 22 no es cierto bueno acá habla de operadores sobrecargados bueno ya habíamos visto que las funciones se podían sobrecargar si tenían distintos tipos entonces el compilador detectaba cuál usaba cada momento según la diferentes cantidad de argumentos diferentes tipos entonces ahí decía bueno uso esta función o uso esta función bueno pero también los operadores se pueden sobre sobrecargar vemos acá ahora vamos a ver unos ejemplos acá está la definición vemos que necesita él es como una función cierto entonces necesita un tipo de valor de retorno la palabra operador no es cierto el nombre el operador que vas a sobrecargar y los argumentos como si fuera es una función tipo como si fuera una función pero lleva el lleva la palabra operador ahora vamos a ver ejemplos por ejemplo acá hay nosotros queremos sumar complejos no es cierto uno complejo no eso no existen en la suma el operador de suma este que trae se más más no suma complejo suma entero suma pero no complejos entonces qué hacemos así hace una estructura hacemos después ahora vamos a ver si una estructura lo vamos a ver en el ejemplo acá está más o menos más o menos explicado porque acá vemos que hay una una definición del operador suma para complejos acá está suma y acá por ejemplo hay vemos acá le pasa un complejo y devuelve un complejo entonces agarra y toma la parte real de los dos lo suma y después la parte imaginaria los dos y la suma y de lo devuelve en un complejo tercero que sería la suma de los dos esto lo hace digamos la función está que recibe dos complejos y devuelve un complejo ahora también en este caso le hace para un sumar un complejo y un flow vemos que está definida que recibe un complejo y un flow y devuelve un complejo entonces agarra y suma las partes como es la parte real de a le suma a b y la parte y de la otra la pasa directamente la otra pasa directamente la parte de imaginaria cierto si no le suma nada la parte de a imaginaria no le suma nada esto sería la parte real más el flow lo que sumaría el flow a la parte real y esto es la parte imaginaria y acá si le sumamos a un complejo un entero arbitrariamente entonces agarra y hace int de a devuelve un entero entonces hace int es un arbitrario no esto es arbitrario agarra la parte imaginaria de a no es cierto y esa parte imaginaria le suma b y lo devuelve como entero es un ejemplo bueno y después también acá habla de que se pueden un montón de cualquier operador se puede se puede sobrecargar es bueno por ejemplo el operador incrementar el prefijo y sufijo sabemos que el más más incrementa un valor si lo ponemos en esta forma no es cierto la forma prefija significa que primero se hacen las operaciones que se realizan y después se incrementa mientras que la forma su fija primero se incrementa y después se hacen las operaciones cuando están más más adelante o están más más detrás bueno en este caso vemos que lo que lo queremos aplicar a esta misma estructura complejos ahora después lo vamos a ver en el ejemplo completo que se ve mejor entonces qué hace acá lo pasa por referencia al valor y agarra y le directamente le incrementa la parte real a es la parte real la incrementa el otro no lo toca y devuelve el valor el mismo c cierto y en el caso de la forma su fija el problema con hacerlo con la forma prefija y la forma su fija que los dos tienen el mismo símbolo o sea más más cuando lo utilicemos tenemos que hay tendríamos que tener alguna forma de detectar de que lo estamos usando forma prefija y en forma su fija y acá no hay forma de distinguir qué valor estamos sobre el que sobrecargando si estamos usando este la forma prefija la forma su fija bueno para resolver este conveniente se creó una regla arbitraria todo es arbitrario que consiste en si añadís un tipo int en la declaración del operador acá le estás diciendo comparado si mira esto es la versión su fija aunque no lo use link no lo usa simplemente esto le está diciendo bueno a diferencia si no usas el link es la versión prefija y si usas el link de la versión su fija una manganeta que inventaron le llamamos manganeta en argentina a los truquitos esos medio raro que inventaron así no es cierto para de para diferenciar uno de otro entonces le pasamos este valor que no se usa y entonces de esa forma en la declaración esa sabe que esto es su fijo bueno ahora vamos a ver el ejemplo completo acá antes que nada lo tengo acá no vamos a aclarar algunas cosas bueno vemos acá que hay una estructura que se que es el tipo complejo que tiene dos to float o sea es para guardar la parte real y la parte imaginar el complejo en dos float o sea flow de aflo de b son dos campos y esa estructura guarda los dos lados las dos partes bueno y después acá tenemos los prototipos las declaraciones para del los prototipos en este caso es como si fuera una declaración del operador más para complejos vemos que le hacemos esta esta declaración o sea esta llamada va a devolver un complejo va a tomar dos complejos y va a devolver un complejo el es el tipo no es cierto después abajo vamos a verla acá abajo está la definición después tenemos el prototipo del operador más más prefijo que sería que toma un complejo lo acá lo hacemos con como es que esté pasándolo por referencia y devuelve un complejo no el operador más más y acá vemos que se llama igual más más entonces para diferenciar lo del operador sufijo que pasa un entero manganetero como le decimos en argentina sin truquito de la galera como saca el mago entonces con esto el que el compilador se da cuenta de que este es el operador más más sufijo no cierto bueno y después hay una función mostrar que lo que hace lo vamos a ver por acá es hacer caut y o sea esto va a imprimir tratar de imprimir el número complejo entonces imprime el paréntesis en la parte real una coma la parte imaginaria y cierre paréntesis o sea que es esto de mostrar es como será como el print de los complejos de esta estructura complejo para poder imprimir el número bien entonces qué hace el programa agarra primero y tiene un complejo x que tiene la parte real 10 que te va a ser 10 para x y la parte b va a ser 32 o sea va a ser 10 32 x y y va a tener 21 son flow no aunque no tengan coma nada son flow y en la parte imaginaria 12 ahora base a va a definir un complejo zeta que todavía no tiene valor y hace la suma zeta igual x más y o sea acá cuando él el compilador ve que esto es una estructura complejo esto es una estructura complejo esto es un otro complejo y acá está tratando de sumarlos va y dice a bueno esto está sobrecargado este es este más entonces busca y dice a hay un acá hay una declaración o un prototipo donde el operador más está sobrecargado y tiene como argumentos dos complejos y devuelve un complejo entonces esto podría caminar porque son dos complejos y devuelve un complejo el valor lo devuelve a un complejo hace la suma y lo devuelve entonces esta simple instrucción llamaría a esta función es cierto se da cuenta y llama a esta función y entonces esta función que hace hace la parte o sea acá el problema ap punto a la es el nombre de los valores estos que en este caso no están pasados por referencia a y b no es cierto el nombre de los campos son los mismos que el nombre de los complejos por eso es a punto a y b punto a o sea que es este es un es un objeto del tipo complejo y el campo o sea se llama a podríamos le he puesto que es eso m y n no es cierto m de a n de a porque este es el campo a del complejo y este es el campo b justo se llaman de la misma forma que los que los objetos bueno por eso a de a y b de a o sea a de a vendría a ser de este complejo la parte de real el campo de la parte real y b de a sería la parte real de este no entonces suman a dos partes reales y y a este le suma las dos partes imaginarias y la le asigna esos valores con con el la llave se está asignando todo esto lo asigna a la parte real de tem y todo esto a la parte imaginaria de tem y después devuelve tem no es cierto y ese tem como es el valor de retorno a la función se asigna acá el valor z o sea acá no hay paso por por referencia ni nada acá está pasando normalmente por valor o sea que el valor de retorno de la función este más es como si fuera una función que le pasas estos dos argumentos y son los dos de tipo complejo de estructura de esa complejo y lo devuelve y lo guarda en este zeta que es la estructura complejo y después lo va a imprimir caut imprime z igual a x más y y llama a mostrar que lo que hace es agarrar e imprimir el valor que el resultado de la de la suma de estos dos de todos complejos después hace la va a ser el incremento el incremento este más más zeta y llama o sea directamente ya va a mostrar más más zeta o sea que acá ya está aplicando más más está aplicando la función está prefijo no es cierto entonces al ver más más y ver que es un complejo dice bueno cómo se hace esto entonces esto no existe normalmente entonces como no existe voy a fijar si el más más tiene alguna sobrecarga dice el compilador y viene acá y dice bueno hay dos pero esta es la de prefijo es esta porque corresponde a prefijo no entonces como corresponde a prefijo llama esta esto es más más zeta y su fijo es esta entonces como acabe que es un prefijo llama esta que es la de prefijo y le va a pasar un complejo acá lo pasa por referencia y devuelve un complejo entonces llama esa función acá toma la regla o sea acá lo pasa por referencia este valor se sería el mismo sería el mismo zeta o sea que se modificaría acá directamente ya se modifica la parte real este c es el mismo zeta porque vemos que lo pasó por referencia o sea que cuando yo hago la parte real más más estoy incrementando el 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 resultado de la suma esta se va a incrementar en uno la parte real y lo otro va a quedar igual y después lo devuelve el valor aunque acá ya ya con esto ya sabemos que por referencia esto ya modificaría zeta pero igual lo devuelve el el c porque después como mostrar necesita el el pasarle un como es un un tipo complejo para pasarlo entonces bueno directamente lo devuelve para vamos a ver a bajo nivel que este valor este valor lo necesita devolver así porque si no tira rock porque zeta necesita ser complejo o sea podía haberlo pasado directamente esto sacarle la referencia aumentarlo acá no devolver nada y el problema claro es que acá vos tenés que esto tiene es como una función con un valor de retorno y si el valor de retorno le pones que devuelva void entonces mostrar de void te va a dar error porque mostrar necesita tener un argumento complejo o sea para poder hacerlo sin referencia tendrías que haber sacado el zeta más más zeta zeta arriba acá o sea haberle puesto el más más zeta zeta arriba arriba acá abajo del cauda poner una línea que sea más más zeta zeta y después mostrar zeta entonces la forma así porque como zeta ya es un complejo no hay problema que lo pase como argumento pero si le sacamos el la referencia le ponemos que devuelva un void entonces cuando esto es una función el valor de retorno es un void y acá va a tirar error bueno y después imprime lo que incrementó vemos que zeta zeta más más lo imprime acá con mostrar y después bueno hace los dos hace el más más zeta zeta y el zeta zeta más más igual cuando llama a esto dice ah bueno hay un operador incremental su fijo entonces viene acá más más y encuentra que tiene el entero y ya es esta función entonces llama acá y hace lo mismo el si es lo mismo porque incrementa incrementa y devuelve el valor es por referencia también es lo mismo ahí no se nota no tiene ninguna diferencia y después imprime zeta final ahora vamos a ver esto a bajo nivel es este ejemplo lo vamos a desvaguear así se ve vamos a poner el vamos a arrancarlo bueno vamos a ponerle el compilador también el de compilador miren un minutito ahí está el de compilador ahí está vamos a agarrarlo de acá y lo vamos a arrastrar acá lo vamos a correr un poquito por acá para que no moleste y vamos a ver qué es lo que hace ahí está bueno bueno vemos que lo primero que va a hacer es la suma de los dos valores vemos que acá tiene el operador suma o sea que lo va a sumar va a llamar a dos complejos la estructura complejo existe acá porque tenemos símbolos o sea que detecta que hay la suma de dos complejos y lo va a sumar estos dos complejos vemos que vamos a ver cómo lo arma porque acá no lo está pasando por referencia lo está pasando por valor o sea le está pasando el valor ni siquiera le está pasando un puntero nada está pasando o sea el puntero también es pasar por valor pero me refiero está pasando el el valor completo el valor real de las estructuras y vamos a ver por qué bueno paramos acá bueno vemos que bueno esto es cookie rename cookie vamos a ponerle cookie bueno dale ahí está entonces toma el valor este que es un float porque vemos que es un the word o sea acá nos dice que esto si vengo acá lo vemos 41, 20, 0, 0 son 4 bytes y sabemos que 4 bytes son float ¿no cierto? real te muestra cuando son float o doble siempre te muestra el prefijo real y este es el valor que tiene a bajo nivel que son 4 bytes 41, 20, 0, 0 y acá puesto como float es 10.0 ¿no cierto? sería el valor float 10.0 lo mueve a xmm0 acá ponemos los registros xmm y vemos acá 10.0 si lo tenemos puesto como es en 4 floats lo vamos a ver bien porque acá lo muestra como 4 floats recordemos que xmm0 tiene 16 bytes entonces como estos son 4 bytes solos necesitamos dividirlo en 4 para verlo exactamente igual en 4 floats 4 por 4 4 floats son 16 bytes bueno y entonces eso ese valor que está en xmm0 lo guarda en x de a x es esta variable que está acá que también es del tipo complejo lo podemos ver acá es del tipo complejo bueno acá no lo vamos a ver vamos para atrás bueno entonces lo guarda ahí en x de a vamos a ir a ver acá lo ponemos como de word y vemos que ahí está el valor este 41, 20, 0, 0 si lo queremos pasar a a float bueno lo puedo poner acá en el carrusel saco el cuadro word este y pongo float y doble pongo las tildes y voy apretando o lo puedo cambiar directamente y vemos que ahí está como float porque es un de word y está como float y bueno entonces ese valor está en la parte real de x o sea recordemos que x es del tipo complejo y que tiene dos float la parte a que es la parte real y la parte b que es la parte imaginaria que es esta vemos que lo pasa xmm0 y lo guarda en xdb o sea acá vemos que este valor ahora está acá en xdb lo podemos pasar también a float o sea 10 y 32 o sea sería esto que habíamos visto sería este primer valor la parte real y la parte imaginaria de x las está guardando en la parte real xd a y xdb sería la parte real y la parte imaginaria de x por supuesto esto está todo a continuación una continuación del otro una abajo del otro si yo lo pongo como keyword va a estar todo a continuación bueno después hace lo mismo con el otro valor el de y agarra la parte real de y no confunda la parte real con el nombre real este es el prefijo de que son que son o doble o float pero me refiero a la parte real de los complejos la parte real imaginaria la primera parte esto se lo guarda ahí en la parte real y este y entonces acá lo puedo poner también con 21 y este lo guarda acá lo guarda acá y entonces ahí está el 12 o sea que ahí están los dos valores el x y el y ya digamos para pasarlo y ahora que hace agarra y de a y x de a por ejemplo y de a que es este 21 y 12 y desde esto es una dirección por supuesto y está diciendo que con la directiva de tamaño que va a leer un keyword a rdx o sea que va a leer un keyword si yo tomo y de a son estos valores estos cuatro bytes si yo lo pongo como keyword vemos que lo voy a poner como keyword como keyword pero hexadecimal o sea es esto ¿no? sería esto 41 40 00 41 a 8 00 00 recordemos que es esto ¿no? 41 40 00 41 a 8 00 porque ese es el y vemos que se mueve rdx o sea que lo que está haciendo es tomar los dos valores los dos floats los está tomando como los está uniendo total están una continuación del otro y los lee como si fuera un keyword y acá también el dx dice bueno desde la dirección acá voy a leer estos 8 bytes que están a continuación y los pongo en rcx o sea que los estoy pasando como un keyword acá vemos si nos fijamos que en el de compilador cuando los argumentos de la función en operator más nos está diciendo pyre64 este pyre64 que está es una macro que IDA el compilador lo coloca vamos a verlo acá vemos que acá si buscamos en la página de IDA vemos que pyre por ejemplo pyre16 high low crea un un valor de 16 bytes de 2 de 8 y pyre64 crea un valor de 64 bytes de 2 de 32 que es lo que hace acá en resumidas cuentas es lo que está haciendo acá de 2 valores de como es de 4 bytes o sea de 32 bits te crea uno de 64 bits que es lo que está pasando acá estos valores vemos que son 2 de 32 vemos de word de word son 2 de 32 y de ahí combina estos dos valores y crea un valor de 64 esto es lo mismo combina el valor 12 este flow 12 lo toma como si fuera un de word y el otro el de word de 21 y con estos dos te arma un este pyre te arma lo que hizo acá armar un valor combinado un keyword combinado con los dos valores los dos de word que acaba de pasar acá estos flows los toma como de word y los combina en uno de 64 bits bueno esto es el de compilador te lo pone así para que sea digamos sencillo de entender todo lo que está haciendo acá pero bueno es eso y ahora llama a la función esta operator mask que es la función de la sobrecarga para sumar dos complejos entonces entramos acá y vemos que r de x que era el segundo valor que va el segundo complejo que vemos que lo pasó todo completo como no pasó una dirección a la estructura sino que lo metió todo directamente en un valor de complejo completo o sea un registro completo como son dos de word los metió en un en un keyword completo rx y rdx son dos keywords y a pesar de que acá dice que son es complejo bueno es que complejo en realidad son dos floats a bajo nivel es un keyword son dos de word un keyword y lo guarda ahí y lo levanta a mm0 de vuelta vemos que levanta el primero la parte real de a en este caso está trabajando ya con la parte real o sea recordemos que este a y b son acá son locales porque esto no está pasado por referencia entonces pasa la parte real a mm0 y a eso le suma la parte real de b entonces 10 más esto que era la parte real lo podemos ver acá 21 o sea 10 más 21 da 31 este a directamente suma lo que había en mm0 con el valor que estaba acá que era 21 10 más 21 da 31 y ese valor lo guarda en temp de a o sea eso sería la parte real de temp y después hace lo mismo con la parte imaginaria la pasa mm0 32 y le suma el otro valor que está acá 12 y entonces ahí en mm0 está 44 y eso es la parte imaginaria de temp o sea que temp este temp vemos que tiene acá perdón acá este temp de a vemos que tiene acá los valores 31 y 44 que sería la suma recordemos que esto es la suma ¿no cierto? sería 10 más 20 31 10 más 21 31 y 32 más 12 44 o sea que los valores que da este 31 44 ahora tiene la suma entonces ahora hace lo mismo para devolverlo lo devuelve como un keyword o sea que devuelve el hace la directiva de tamaño keyword ptr o sea que la dirección donde comienza esto le 8 bytes o sea que devuelve un keyword y lo devuelve en rx completo el valor armado ahí en rx y eso lo devuelve ahí a la función y guarda el valor acá en esta bar 38 que podemos poner temp de retorno temp red le podemos poner y eso lo vuelve a levantar y vemos que guarda el valor ese completo vemos que está en rx que devolvió lo guarda también con la directiva de tamaño keyword ptr en donde está la dirección donde comienza z ahí va a copiar todos los 8 bytes y entonces eso hace que z ahora tenga el valor también que acaba de retornar sea 3144 porque copió los 8 bytes de este keyword ptr dice bueno a partir de esta dirección donde comienza z de a le copias los 8 bytes de rx bueno y ahora va a imprimir z igual a x más i imprime esto con el count esto lo vamos a ver acá imprime z igual a x más i y ahora lo va a mostrar recordemos que mostrar era poner el signo abrir el signo el paréntesis después agarra la parte real en este caso c es el argumento donde se le pasa a través de rx vemos que también se le pasa en rx y se le pasó entero el valor bueno ahora ya está en mm1 en mm1 está la parte real vemos que acá en mm1 está la parte real 31 está en mm1 para pasarlo como argumento porque en rx esto necesita tener el como es el disk que es el stream o es stream ¿no es cierto? entonces en rx pasa el disk que es el std count el stream y en rx o sea que sería el segundo argumento en este caso como es complejo lo pasa en xmm1 que es este y le pasa el 31 y lo imprime ¿cierto? lo va a imprimir ahí está el 31 después imprime la coma después agarra la parte imaginaria y hace lo mismo lo imprime después el paréntesis y vemos que está imprimiendo todo el número 31, 44 y ahora imprime el paréntesis final acá está imprime el paréntesis final y después el endle para salir o sea mostrar es eso ¿no es cierto? imprime el número complejo lo imprime de esta forma el paréntesis la parte real coma la parte imaginaria y cierra paréntesis bueno después va a ser el más más de z vemos que acá bueno imprime esto más más de z y entonces agarra z y le pasa acá como es recordemos cuando era por referencia recordemos que este era por referencia este más más de z recordemos que lo pasaba como por referencia recordemos que por referencia nosotros estamos pasando el mismo objeto este lo estamos pasando acá el mismo z le estamos pasando o sea que lo que modifiquemos adentro va a modificar el mismo z y eso a bajo nivel recordemos que se hace pasando la dirección o sea le pasamos la dirección de z z está acá el valor 31, 44 y le pasamos la dirección esa por rcx esta es la dirección y entonces en sí le estamos pasando la dirección de complejo y después esa dirección la guardamos en este valor c lo levanta rx y levanta el contenido de la dirección de rx entonces eso lo guarda en mm0 ahora sí esto es como una dirección y ahora el contenido va a ser 31, 44 pasa un de word o sea que en realidad en mm0 acá está pasando en la parte real solamente de z y a eso le suma esto que es real esto es 1 el valor 1 o sea está incrementando esto lo que está haciendo es incrementar el valor que acaba de leer que es 31 le suma esto que a bajo nivel vemos que es 1 es el valor 1 el 1 float y entonces lo suma y queda 32 y después vuelve a levantar la dirección y lo vuelve a guardar ahí en el contenido de la dirección donde estaba el 31 va a guardar el 32 o sea lo incrementó y lo guarda y después vuelve a levantar la dirección y vuelve a buscar el contenido y lo devuelve en rx o sea lo devuelve también como un keyword vemos que acá no dice directivo de tamaño pero como vemos que lo pasa a rx vemos que le de los 8 bytes y eso lo guarda en en una variable cda igual vemos que este cda este rx nosotros vamos a ver que z igual ya cambió o sea z cambió si vamos a ver acá vemos que es 32 44 o sea cuando hizo el incremento adentro ya cambió porque recuerda que pasamos la dirección y modificamos el contenido o sea estamos trabajando por referencia bueno igual devuelve el valor acá en este cda este es otro valor c que tiene acá también de tipo complejo y entonces también guarda keyword ahí o sea que cda vuelve a tener que también tiene esos valores es el mismo valor de retorno 32 44 los dos float y ahora lo va a mostrar o sea el resultado se lo pasa pasa a c ese valor y lo muestra cierto entonces acá vemos que más más de z es 32 44 original la suma había dado 31 44 y acá incrementó el link incrementa la parte real de 31 a 32 lo otro lo de ejemplo bueno ahora hace lo mismo vemos que pasa también por referencia z entra y hace lo mismo es exactamente igual que antes vemos que va a hacer va a sumar acá el parte real que es 32 le va a sumar 1 y va a dar 33 x mm 0 va a dar 33 y eso va a levantar la dirección porque lo pasamos por referencia y en el contenido de r a x va a guardar x mm 0 que es 33 o sea que ahí va a estar el 33 y lo incrementó y después lo devuelve también como como valor como un cubo y ese valor lo guarda en este bar 28 que es otro temporal otro temporal que también es del tipo este bar 28 también es del tipo complejo ¿no es cierto? lo guarda ahí y lo vuelve a levantar rx y lo voy a mostrar el resultado que se volvió a incrementar ¿no es cierto? se incrementó acá se incrementó más más z y acá z más más bueno y después muestra el valor de z final vemos que muestra z directamente lo levanta rx el valor y directamente lo muestra con mostrar y sale o sea que ya hicimos todo como funcionaba y muestra z con el count el último valor que dio 3344 bueno ese es ese ejercicio lo único molesto de este ejercicio a mí me molesta un poco que los nombres de los campos de cualquiera de estos complejos sean a y b y que en ciertos momentos usa las variables locales a y b como objetos de tipo complejo con lo cual te queda a de a b de a o sea que este es el complejo a y este es el campo a este campo y podía haberle puesto otro nombre acá que se yo m n entonces sería m de a más n de a y este n de b m de b más n de b para que se entienda bien pero bueno ya sabemos que vemos acá que este a es del tipo complejo y este es del tipo es el float que es el cap bueno vimos el primer ejercicio ahora vamos por el segundo bueno acá vemos la salida del programa bueno operador de asignación bueno acá tenemos un ejemplo que va a sobrecargar el operador de asignación vamos a ver no no ni siquiera sobrecargar vemos que es un ejemplo un caso hipotético medio raro pero bueno ahora vamos a ver tenemos una estructura donde o sea acá lo que hace vamos a ver tenemos una estructura donde uno de los miembros es un puntero esta estructura que uno de los miembros le voy a mostrar directamente el código acá porque se ve más o sea es una estructura donde uno de los miembros es un puntero un puntero a una dirección de memoria esta estructura tipo tiene un campo que es un puntero y después tiene un o sea el original que tenía él acá o sea bueno lo vamos a tener que ver ahí si o si porque había el original vemos que él acá en el original porque son dos ejemplos el que es el original y este es el segundo que acabo que acabo de mostrar pero vamos a ver el original agarra bueno tiene un puntero a una dirección de memoria y dos objetos del tipo del tipo tipo porque se llama tipo o sea a y b son del tipo tipo y bueno y después a mem al campo mem le asigna una dirección de un array de 10 enteros se new aloca una dirección para tener en la memoria lugar para ubicar 10 enteros reserva el espacio para eso para 10 enteros y después con un for lo que hace es recorrer todos los los enteros a mem de este a mem apunta a ese array entonces a mem de i serían los 10 enteros a mem de 0 sería el primer entero a mem de 1 a mem de 2 y así a todos en este for de 0 hasta mientras sea menor que 10 lo va incrementando de a 1 le asigna 0 a a o sea que todos los enteros estos que apuntan la dirección esta y la array s todos están iniciados con c después se asigna a b le asigna a o sea el objeto b lo hace igual a y esto que pasa b va a tener la misma dirección o sea b este mem como es igual este b es igual a el mem b mem va a ser igual a a mem o sea los dos van a tener el mismo mem porque ocupan la misma dirección de memoria porque son iguales y el contenido si voy a ver el contenido de b voy a ver que está mem y el mem va a ser el mismo valor que tenía este cuando lo cojo acá el valor de a porque son iguales y acá lo que hago es entonces imprimir primero b y vemos que imprime b los hago el count de b mem de i todos los array y termino por supuesto esto voy a imprimir todos ceros porque como b apunta la misma dirección este mem apunta la misma dirección que los de a y los había inicializado todos a cero acá va a imprimir todos cero ahora lo que hace es asignar a b mem de dos le asigna uno o sea al segundo objetito al segundo entero del array sería cero uno dos sería el tercero pero bueno sería el index dos del array le asigna uno y después imprime a y vemos que cuando imprima a vemos que va este objeto que yo lo asigné en b va a haber cambiado también la memoria de a o sea porque obvio si ambos apuntan son punteros este meme es un puntero y los dos b y a apuntan a la misma dirección si yo cambio algo en b obviamente es la misma dirección de memoria va a cambiar en a eso es obvio ¿no es cierto? y entonces imprimo a imprimo b y veo que cambiaron los dos ¿cierto? vemos que al asignar de esta forma los dos son el mismo objeto entonces cuando yo es una dirección de memoria que apunta a una dirección de memoria en el hip y cuando cambia algo ahí en esa dirección de memoria los dos objetos los dos van a haber cambiado ese mismo campito o sea que los dos el tercer campo van a tener a uno aunque yo lo haya hecho con b mem de dos y después imprimo los dos y bueno borro la dirección de borro el delete de la dirección donde quedó hago delete por supuesto no puedo hacer delete de A y delete de B porque son la misma dirección si yo ya hago delete y libero la dirección de memoria que había creado acá con el new esto la dirección de memoria la libero acá si hago delete B de mem acá va a haber un error porque este B de mem ya no existe porque al liberarlo acá en A los dos son iguales A de mem y B de mem son iguales y no puedo liberar dos veces la misma dirección que solamente a lo que son una sola queda acá solamente una dirección A de mem y no puedo liberarla y volverla a liberar en la misma dirección por lo tanto esto no se debería hacer igual esto funciona ¿no es cierto? lo único que la salida es obvio que al cambiar cualquier cosa en B va a cambiar también en A porque los dos apuntan en la misma dirección entonces ahora viene ¿no? cómo hacer para que sustituir el operador de la asignación por una función directamente acá el operador que asignaba A con B B igual a A esto lo reemplaza por una función asignar o sea directamente lo reemplaza con una función no como en el caso anterior que utilizamos sobrecarga sino que directamente lo reemplaza con una función y entonces ¿qué hace? hace lo mismo primero llama ahora después este lo vamos a devaguear primero crea el array de 10 en la memoria array de 10 con el new y la dirección la guarda en Bmem y en Amem y Bmem lo pone a 0 o sea que ya no lo está asignando B igual a Bmem es 0 agarra y pone todos los campitos de A de Amem de 0 hasta 9 todos los 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 pone los contenidos esos enteros lo pone a 0 o sea que está vaciando está poniendo a 0 todos estos campitos que acá este array de enteros y después llama la función asignar entonces la función asignar ¿qué hace? acá también se mandó algo medio raro que también uno cuesta darse cuenta nos vamos a o sea en sí para mí no tendría que haberlo hecho así pero bueno yo lo comento ya que está el código o sea está haciendo asignar de B de A asignar vemos que es una función que pasa por referencia una referencia de un objeto del tipo tipo son dos referencias y el problema que vemos que acá está asignando el primer argumento es B y el segundo argumento es A ¿no es cierto? o sea asignar le pasa B por referencia y A o sea que lo que le hagas al primer argumento dentro de asignar va a cambiar a B y lo que le hagas al segundo argumento acá va a cambiar A pero sin embargo vemos que acá asignar les puso al revés los nombres o sea este A corresponde al B que está afuera y este B corresponde al A que está afuera esto debería estar al revés este debe ser tipo de B y tipo de A los dos por referencia esto es confuso ¿no es cierto? porque si yo estoy modificando el mismo objeto ¿por qué le voy a poner los nombres cruzados? ¿no es cierto? este A o sea lo que yo le haga al A acá adentro va a modificar el B afuera y lo que le haga al B acá adentro va a modificar el A afuera bueno entonces ¿qué hace? recordemos que este A es el B y que B no tenía alocada una dirección de memoria en M era igual a 0 entonces primero se fija si las direcciones de A y de B son diferentes obviamente van a ser diferentes porque este está pasado por referencia y la dirección de A es la dirección de la variable y la dirección de B son dos variables distintas por lo tanto es obvio que van a ser diferentes bueno acá dice si A de mem es 0 o sea si A de mem es diferente de 0 porque si es 0 no va a ser nada o sea si A de mem tiene un valor o sea este A de mem vendría a ser el B B de mem es 0 como B de mem es 0 en este caso no hace nada pero si fuera diferente de 0 lo que hace es del E de B de mem recordemos que este A de mem es B de mem o sea que acá esto es 0 y entonces no hace del E de nada porque esto solamente entra si es 1 y acá es 0 por lo tanto esto no entra B de mem A de mem es el B de mem de afuera recordemos le hace una locación propia para B o sea que este B de mem que está 0 le hace una propia locación acá de 10 enteros propios ¿no es cierto? que tenga un nuevo new con lo cual va a tener una nueva dirección y después lo que hace es A de mem de I o sea lo que hace es copiar todos los objetos de B de mem que era el A de mem original se los copia a este A de mem que es el B de mem o sea que le está copiando es confuso explicarlo así pero bueno le está copiando todo lo que había alocado acá en A se lo está copiando a la nueva dirección que hay en B o sea que esto se va a ver mejor a bajo nivel porque esto confunde los tipos de variables pero en sí lo que está haciendo es que bueno ¿qué pasa? le aloco una nueva dirección a B que acá estaba 0 y que tenga su propia dirección y entonces ahora a todos los los pongo a 0 o los copio los valores de B de mem que eran los A originales los copio en esta nueva dirección de B y entonces los dos van a estar iguales pero van a tener el mismo contenido pero apuntando a direcciones distintas y entonces después de este asignar ¿qué hago? imprimo B y todos están a 0 después hago B de mem de 2 igual a 1 perfecto ahora estoy cambiando B de mem de 2 pero esto no cambia el de A porque recordemos que ahora A y B apuntan a A de mem y A y B de mem apuntan a distintas direcciones por lo tanto esto solamente va a cambiar de B a B y después imprimo A y imprimo B y borro los dos porque son distintas direcciones por supuesto los puedo borrar y al ejecutarlo vamos a ver ahora sí si lo ejecutamos acá vemos que a diferencia de la anterior B cambió el tercer valor cambió el tercer campito cambió a 1 mientras que A quedó a 0 con lo cual vemos que están realmente apuntando a distintas direcciones ahora se va a ver mejor a bajo nivel donde esto que hizo acá medio chanchada lo vamos a ver mejor vamos a ver a bajo nivel bueno acá tenemos el ejercicio lo vamos a correr vamos a poner el breakpoint y vamos a poner el de compilador se me fue vamos de nuevo ahí está lo ponemos acá lo corremos un poquito bueno entonces vamos borramos esto bueno acá está la cookie cookie falta la otra cookie ahora sí bueno bueno guardo la cookie bueno primero lo que hace es hacer el operador new y esto va a alocar el tamaño 28 recordemos que el código era el new era un array de 10 enteros o sea que esos son 4 por 10 40 este 28 es el decimal 40 ¿no es cierto? sería 40 bytes para alocar 10 enteros 4 por 10 bueno la dirección es esta la guarda en en rx acá este valor vamos a ponerle ¿cómo era que se llamaba? esto vamos a ver como tenía acá el nombre ah bueno ah sí está bien esto es un temporal igual porque lo guardo después en admem este le ponemos temp o sea que la dirección donde alocó lo guarda acá en temp la vuelve a levantar y la guarda en admem y bdmem lo pone a 0 o sea que ya vemos que acá es diferente no está haciendo que a de mem sea igual a a igual a b y a de mem sea igual a b de mem obviamente entonces ya vemos que la dirección esta está acá en rx es esta dirección vemos acá vamos a poner esto que se sincronice con iw y acá vemos la zona de adx que está es esta zona ¿no es cierto? lo vamos a desincronizar para que quede siempre viéndose lo que pasa acá o sea este es el objeto a se me fue ahí es este objeto entonces este siempre va a estar apuntando a la memoria de a y bdmem es 0 ¿no es cierto? entonces ahora ¿qué hace? va a agarrar y va a asignar a admem de i a todos los campitos le va a asignar le va a asignar 0 vemos que ahí agarra el índice este que va a ir hasta mientras sea mayor o igual o sea cuando sea mayor o igual que 10 va a salir mientras sea menor se va incrementando el contador y va a venir acá ahora es 0 y entonces en el primer lugar vemos que va a guardar la dirección de rx que es esta ¿no? el principio el inicio del array y más 0 por 4 es 0 y ahí va a guardar el 0 el de word entonces guarda el de word ahí y esto va a ser lo mismo con todos los enteros va a ir poniendo a 0 todos los enteros o sea que esto lo podemos podemos con control marcar los tres bloques y ponemos group nodes y le ponemos inicializa a inicia ahora pongo huequicos o sea inicia falta la l inicializa a ahí está entonces ahí tenemos eso lo hacemos el layout y entonces ahí inicializo a ahora llegamos acá bueno una vez que llega acá vamos a run to cursor llega ahí entonces ahí inicializo a con todo 0 vemos acá que está la dirección de memoria tiene los 10 de word que están ahí no es cierto bueno ahora como lo voy a pasar por referencia recordemos que asignar esta función tenía los valores era referencia al objeto tipo entonces lo pasa por referencia sabemos que abajo niveles lo que estamos haciendo es pasando una dirección entonces pasamos la dirección de a y la dirección de b por supuesto la dirección de a es esta está en rdx es esta misma que está acá o sea la dirección de perdón la dirección de que de a está en rdx y está acá si la vemos acá es esto estamos pasando la dirección que contiene la dirección ¿cierto? porque recordemos que el objeto era una dirección y el otro es b este rcx la dirección de este o sea estamos sacando la dirección de los dos objetos y cada uno de estos objetos contiene una dirección recordemos que a de mem era la dirección donde alocó y la otra es cero o sea que rcx ahora si lo apunto acá vemos que va a cero apunta a cero o sea que son estos dos objetitos le estoy pasando las direcciones de los dos objetos y ahora entro a asignar y entonces ¿qué hace? agarra b ¿no es cierto? y compara la dirección con a vemos que b lo pasa rx de la dirección esa y lo compara con a a o sea son las direcciones que le acabo de pasar como argumento vemos que son direcciones distintas porque obviamente son objetos distintos y entonces como no es igual sigue si no no hace nada si son iguales entonces levanta la dirección rx de a compara el contenido con cero recordemos que este a era el b originalmente porque están al revés los objetos este tipo a este corresponde al objeto b de afuera y este al objeto a o sea recordemos que este apunta al a por lo tanto apunta a cero se fija si es cero si es cero no lo borra que es lo que hacíamos acá recordamos que es esto si esto es cero no entra solamente si acá hay una dirección lo borra pero como a de mem este a corresponde al b no es cierto que era cero bueno entonces como es cero no entra bueno y entonces ahora que va a ser va a ser un nuevo new de 40 o sea que ahora va a ser un nuevo new y se lo va a asignar este temporal y vemos que otra vez ahora la variable a en este caso tiene la dirección y ese valor que acaba de asignar para el nuevo array se lo guarda en el contenido de a que sería el b original por lo tanto vemos que ahora está ahí la dirección una estaba la dirección del original a y esta es la dirección del original b están los dos ya son diferentes y son diferentes o sea que ya están trabajando los dos en direcciones de memoria diferentes y acá lo que va a hacer es va a copiar el de un objeto en otro va a levantar el de uno y lo va a copiar en el otro uno por uno a x es cero y lo va a copiar en el otro y esto lo va a ir haciendo así lo va a ir copiando hasta que sale bueno entonces vamos a acá con tu cursor y entonces ya ahora tenemos dos objetos con direcciones de memoria distintas son distintos pero el contenido es el mismo porque copio el contenido de uno en otro pero apuntan a direcciones diferentes de memoria recordemos que a está acá y b vemos que está ahí este sería y este apuntaría a b los dos tienen ceros son las dos direcciones de memoria bueno y ahora que hace recordemos vamos acá imprime ahora va a imprimir b vemos que imprime la palabra b dos puntos y va a hacer este loop este loopcito que lo que va a hacer es va a imprimir todos los valores de b lo que hace es hacer tomar el bmem y este rx esta variable es el contador y va a imprimir uno por uno y esto lo va a imprimir o sea que estos tres bloquecitos los puedo juntar también con control vamos a ponerlos a la vista este este y este los podemos agrupar y le podemos imprimir b o sea que ahí quedó ahí quedó o sea que imprimir b cuando lleguemos acá run tu cursor ya va a haber impreso b o sea te has imprimido todo b que son todos cero por ahora puedo copiar el contenido de a a pesar que las direcciones de memoria son distintas bueno ahora que va a hacer va a cambiar el tercero el tercer el tercer campito de e b o sea 0 1 2 sería el índice 2 por acá vemos 2 por 4 8 como son de words tenés que moverte al segundo o sea que va a ser 8 tenés que moverte 8 al principio entonces 2 por 4 y ahí al principio donde está crcx que es la dirección que es bmem más 8 le copia un 1 o sea que este bmem por ahí abajo vemos que va a tener un 1 ahí que sería este sería el primer de word este sería el segundo de word y el tercer de word tiene un 1 estos son los de word correspondientes y entonces el tercero tiene un 1 y ahora va a imprimir va a agarrar y va a imprimir lo mismo que antes todos estos bloquecitos estos tres bloquecitos lo vamos a juntar es imprimir a esto lo juntamos group a le ponemos imprimir a entonces lo juntamos y lo hacemos ahí el layout para que quede bien y cuando llegamos acá a run to cursor vemos que imprime a todos ceros ¿no es cierto? o sea que a pesar de que a b le cambió el tercer campito el tercer entero lo puso a 1 eso no cambió nada en A porque A está en otra dirección o sea los dos tienen su propia dirección de memoria en el heap y entonces que cambies en uno no afecta lo que cambies en otro bueno y ahora va a imprimir B este B va a venir acá y va a hacer lo mismo va a venir acá va a haber un loop imprime B dos puntos ¿no es cierto? este B dos puntos y ahora viene y va a hacer este loopcito que por supuesto por acá viene que viene por acá y este loopcito este vamos a hacerlo acercarlo un poco lo podemos poner también este con control tenemos apretado control este y este los agrupamos y le ponemos este era imprimir ah este es imprimir B imprimir B nuevamente o sea que le ponemos imprimir B nuevamente ahí está entonces ponemos imprimir B nuevamente le ponemos layout y entonces ahora sí llegamos hasta acá tanto cursor y ahora sí imprimió B originalmente A originalmente los dos tenían todos ceros pero después modificó B A quedó igual que antes ¿no es cierto? no se modificó y ahora ¿qué hace? agarra la dirección de va a ser delete de la dirección de esta block que es la de A MEM que la pasa a block o sea que está acá va a liberar A o sea que ahí en RCX tenemos la dirección de A que es esta la misma que teníamos apuntada acá o sea que esto lo libera vemos que ahí lo liberó y ahora agarra B MEM la otra dirección que ahora está en RCX que está ahí que tiene el 1 ahí vemos que es el tercer lugar y hace delete y por supuesto lo libera y termina bueno o sea que acá en realidad está mostrando cómo sobrecargar operadores directamente o sea con con el con el tipo con la forma esta de de sobrecargar con el operator o sea directamente sobrecargar operadores directamente y después acá hace una sobrecarga de asignación en realidad lo que está haciendo es reemplazar esta asignación por una función que es un poco más inteligente y entonces lo que hace es decir bueno entonces lo que hago es alocar al segundo su propia dirección de memoria para que no se pise cuando escriba sobre uno no se pise sobre el otro y sean objetos separados bueno bueno listo después ya la próxima el próximo video no sé si saldrá mañana veremos vamos a empezar con los ejemplos de este capítulo y ya son dos y terminamos con este capítulo bueno recuerden esto que acá lo peor de todo esto es haberle puesto el nombre cruzado si quieren para hacerlo mejor directamente pónganle acá tipo de B A y sea donde es A acá cámbienle todo por B y donde es B pónganle todo A y se va a entender mucho mejor pero bueno yo respeté el código original bueno dejemos de compartir bueno espero que puedan ir siguiéndolo con tranquilidad que hagan preguntas yo no tengo problema sé que cada cuanto más nos vamos acercando a cosas de C++ y nos vamos alejando más de C la cosa se pone un poquito más peleaguda pero bueno estamos en eso y la cuestión es lucharlo acá nada se nada se resuelve sin luchar como ven yo me equivoco corrijo sobre el momento lo hago en vivo para que sea fresco y que vean que nadie en esto es Superman todos somos remadores en dulce de leche bueno nos vemos chao salen en dulce de leche